En procesos controlados, migratorios controlados, pues puedes ejercer cierta autoridad sobre lo que viene, sobre lo que se establece. En procesos de inmigración ilegal desbordada, lo que hacen es ocupar barrios que acaban imponiendo sus mundos en nuestros mundos. Eso lo hemos permitido nosotros. Y entonces, las dinámicas sociales que nosotros tenemos no necesitan aceptarlas, porque en ese barrio no hay esas dinámicas sociales. Como son mayoría, han implementado sus propias dinámicas sociales. Ya no necesitan aceptarlas nuestras. Cuando se vuelven fuertes, cuando se vuelven cada vez más numerosos, siempre aparecen lobos. Mandas criminales, grupos organizados, la Saría, el Islamismo radical. Y esos lobos dicen, en ese terreno somos mayoría. Si utilizamos la fuerza y la violencia, podemos imponernos. Porque hay que saber, y hay que entender, y hay que decirlo, por mucho que te insulten, que esta gente, estos procesos que estamos sufriendo ahora, que Francia sufrió hace 20 años, y Suecia, vienen de estados fallidos. Por eso huyen todos hacia occidente. ¿Tú conoces a muchos americanos de la península de la Florida, por muy mal que les vaya en la vida, que se tiren a un mar de tiburones arriesgándose a morir para llegar a Cuba? ¿A que no? Sin embargo, miles de cubanos sí que se arriesgan a morir en el bar para llegar a Estados Unidos. ¿Conoces a muchos, por muy mal que le vaya en la vida a un andaluz, que se tira al mar para llegar a África? No. Pero sí africanos para llegar a España. ¿Por qué? Porque vienen de estados fallidos y buscan la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad, que es la nuestra. Más vale que la protejamos y la defendamos. Y en esos estados fallidos, y debe saberlo todo el mundo, La violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos y para escalar en la pirámide social. Punto. Lo es. Nosotros tenemos el derecho romano, ellos no. Por lo tanto, cuando les permitimos replicar sus mundos en nuestros mundos, la violencia aparece. Lo siento. ¿Me van a llamar racista en la Asamblea de Madrid? Pues que me llame racista. ¿Yo qué le diga? Yo vengo aquí a contarle la verdad. ¿No le gusta la verdad? Pues haga como el avestruz, que cuando ve al león, mete la cabeza en la tierra, en la creencia de que él no ve al león, cree que el león no le ve a él. El avestruz acaba muerto.